Tiempo de maldad Oh, 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 na, 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 oh, oh Miguel Dudo, con chesclas y cintillo va Echa de menos el winpin, su milaza El quilopata, está arruinado No la hace a con ni al arroz ni al bacalao Carlos Jerez, que fuma como dos o tres Un pensador del siglo XXII Señor Pitoli, de profesión peato Mister Salvatierra, te pon una inyección Oh, 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 na, 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 oh, oh Oh, 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 na, 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 oh, oh Lupe la perla, ¿qué coño pintará? Una cigala entre tanto calamar Nuestra pantoja Particular De tocarse hay que en la barbuca y poco más ¡Vamos! Pollito Johnson O Rumbo Key Con aceitura, si nunca lo veréis Escarambola, es Maradona Hombre de acero, me adormilona Oh, 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 na, 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 oh, oh Bambino Giorgio le dio por Portugal Comulga con creencias de la India y el Nepal Un soñador En el diván Nos lleva a toda la cuenta y nos van a encarcelar Arda duras Un canto No veas el coñazo que nos sacó el cabalón Es el bebita Con su barbita De gran harino De canelita Oh, 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 na, 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 oh, oh Oh, 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 na, 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 oh, oh Tenemos la cosita clara, el chocolate Beso, tú me lanzas flecha Yo te tiro beso Tenemos la cosita clara, el chocolate Beso, tú me lanzas flecha Yo te tiro beso Tenemos la cosita clara, el chocolate Beso, tú me lanzas flecha Yo te tiro beso Tenemos la cosita clara, el chocolate Beso, tú me lanzas flecha Yo te tiro beso 让o... Que se tiro beso Va, que se tiro beso Ya, dale, madre ¡Sombra! ¡Olea! Oye, con la sombra Por la sombra De los pinos ¡laveikke ! Zop, zop Uf, que calor Gracias.